Hoy... El Dr. Macías muy amablemente le ofreció una plata a Francisco para que se fuera de ahí, de esa laguna. ¿Cómo así que le ofreció plata? ¿Quién de ustedes es el mexicano? No le gustó la canción. ¡Ey, ey, ey! ¡Bájenle a la vaina, hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Bájenle a la cosa, hombre! ¿Todo bien ya? ¡Ah! ¡Eh! De lunes a jueves a las 9 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!